...encuentros de un violente, desesperadente... ...desivando a todos los muros... ...encuentrarte después de tantas noches... ...que ganas de amasarte... ...que falta que me haces... ...si miras que tendrán que trinco para darte... ...que aparece el mundo y dártela después... ...encuentros de donde la mente... ...desesperadamente... ...los dos palabras... ...que falta que me haces... ...que falta que me haces... ...de la vida... ...de la vida...